Buenas tardes, vamos a por el segundo tramo, decir que estoy súper contento con el primer tramo. Hemos podido contactar con todas las personas, hemos podido escuchar a Cassandra, la actuación de la Cuyeta Teatre, a los profesores... Bueno, bueno, hemos acabado en tiempo, que eso es casi casi increíble. Así que nada, gracias por todo, por la paciencia, por conectaros, por la información que me echiváis por ahí, etc. Muchas gracias, de verdad. Vamos a por el segundo tramo, a esperar que siga yendo igual de bien, y que los profesores podáis compartir. Yo tengo nervios, pero no tanto por la gala, sino por qué pasará con la conexión. Pero bueno, ya tenemos una parte salvada, fenomenal, espero que hayáis podido ir a tomar agua, a descansar, al baño, a lo que haga falta, y ahora volvemos a la marcha. Una cuestión, si volía aclarir, están dient si andamos a dar paso a los exércitos. Obviamente es imposible hacer 60 conexiones. Fent de 20 ya estamos tremolando, hacer 60 es casi casi imposible. Entonces, hemos decidido esmentar estos premios, ¿verdad? Y de nuevo agradecer la paciencia y la comprensión de veros. Ahora vamos a la segunda parte. Y sí que quería comentar que, como podéis ver, la asociación tan de Valencia como de España del Implant Coplear está poniendo un seguimiento de la gala para hacerla más accesible. Es una forma de hacer una misa de todos, una misa más educativa, más integradora. Y muchas gracias a Laia que está ahí suando, de seguro, haciendo todo eso. Y, bueno, vamos a comenzar la segunda parte con una actuación de la Cuyeta Teatro. Así que vamos a ver qué se ha preparado ahora en esta segunda ocasión. Hola. Hola. ¿Qué tal? Así estoy. Así estoy. Hola, soy Bartoloveo. ¿Y qué veus? Bartoloveo. Ay, el mar. Fácil, seguro. Bartoloveo. ¿Cómo estás? Enhorabuena, has premiado. Enhorabuena. ¿Directiste ahí, directiste? ¿Cómo va la gala? ¿Voro, cómo va? Va de categoría. Yo, habrá asignado este resultado de traer en davant una parte y espero que la segunda también. Ah, perfecto. Bien, yo he dut las cartas del tarot para llegirte las cartas a tú, ¿voro? Uy, qué forma. ¿Tiene que ser a mí? Sí, sí, a tú, a tú, a tú. ¿Has de irme derecha o izquierda? Esquerra, hombre. Esquerra, muy bien. Un, dos, tres. Responda otra vez. El uno. Ah, muy bien. Perfecte, perfecte. Bartoloveo. El uno. Un lo veo, culo quiero. En directe. Perfecte. Primera carta que enseguida. Oh, el somnis, el color rosa. Ay, son mis proyectos. Bueno, sembra que siempre estás de broma, que tienes una actitud vital, pero que transformes lo negativo en positivo. Eres un buen director de festivals. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Que vas a estar muy bien pagado. Y después, te hiciste aquí esta carta. Este muñigo. Este muñigo. ¿Sabes qué es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Que no eres egoísta, moro. Que no eres egoísta. Que te agrada muy un país. ¿El Brasil? ¿Es brasileños? ¿Les brasileños? Sí, sí. ¿Les brasileños? ¿Te agrada ver muy? Ah, les cartes no enganyen, no enganyen. También tienes una relación católica-apostólica. No sé por qué me he hecho las cartes. A ver, me he hecho una relación religiosa en monges, capellans. ¿Por qué, Boro? ¿Por qué? Latín, 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 latín. ¿Por qué? ¿Por qué? Vas a contestarme si es retón. Ah, estábues ahí. Perfecte. También volvía a dirvos que la MICE llegará al final. Es de comunicar, según les cartes, el Royal Palace de Londres. Atiéndeme, ¿eso qué va a decir? ¿Qué va a decir? Eso será Josep Arbiol, que ya está cridando per teléfono o algo, ¿no? Sí, seguro, seguro. Ahora está la otra mano, sí, sí. El Royal, el Royal de Londres. Perfecte. I, per últim, per últim, ens ha eixit el color morat, que és la salut i la teua parella. La parella del cinema serà, ¿no? Supose. No, l'altra. La voz es otra. Una parella, así me pasa que es muy jove. Muy jove, muy jove. Como yo. Ah, sí, es muy jove. Como yo, como yo, Bartolomeo. Esto, ah, bueno, lo pica en las cartes, lo pica en las cartes. Es muy jove como tú. Que tens, que morirás de amor, morirás de amor, ¿eh? Te has molta estabilitat a la MICE. Pero he de dirte que, 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 que line que ve, no serás el director de la MICE. Asas Malford. Asas Malford, moro. No vas a ser el director de la MICE, porque el director de la MICE vais a ser yo. Porque culo veo, culo quiero, Bartolomeo, culo culo, culo veo. Bé, ahora sí, pa' anem a donar pas als premis. Bartolomeo, a la meua bola ve que la gente está participando molt, 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 molt. Y que cada vegada tenim ara més connectats, més connectats. I pareixer, pareixer, que la MICE va, per, bon camí. Molt bé, boro, molt bé el teu treball. Enhorabona. Moltes gràcies, moltes gràcies. Un fort abraç. Bartolomeo. Adeu. Bartolomeo, tot lo quiero. Adeu, adeu. Bartolomeo, tot lo veo, tot lo veo, Bartolomeo, tot lo veo. Culo quiero, culo veo. Bueno, siguen crida, per favor, siguen cridada. Bé, molt bé, després d'esta intervenció anem a cridar ara a Encarna Cuenca, presidenta del Consell Escolar, a veure si li dóna un poc de seriositat a tot aquest embolic que acabem de tindre així. I ja parlem seriosament, perquè Bartolomeo no pot ser això. A veure si la moa paisana, de Catarrotxa, poble que acollia l'opening de Enguany, podem connectar... Hola, Encarna, com estàs? Què tal, Boro? Molt bé. Però no sé per què m'has de donar a mi el paper de la serietat. Sí, home, perquè l'altre està dient des tarifos. Dic, anem, 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 anem. Un poc de des tarifos sí, però sempre va haver aquest toc d'alegria en la vida, no? Sí, pot haver-hi contactar amb nosaltres i, bueno, seriositat, no? Però sí, aquesta part més important, connectada amb les escoles, sí que et corresponia a tu. I abans, preguntar-te com està la Montaterra, que jo estic exiliat a Barcelona i saps que compartim poble. Com van fer les coses? La veritat és que molt bé. I, bueno, ja esperant perquè en poquetes hores ja passem de fase. I ja podrem aixir i fa un horatge esplèndid per a passejar. Sí que m'agradaria recomanar Trellat, que també és cosa de Barcelona, però també és cosa d'ací, no? Que no baixem la guàrdia tan necessària en aquests moments, ja que hem fet un treball tan important per frenar el virus, doncs continuar amb aquesta tasca i entre totes i tots, de segur que aconseguirem parar-lo. Molt bé. Doncs a les paraletes del Consell Escolar ens dedicaràs? I tant que sí. Primer que rei és, vull saludar a totes les persones que s'han afegit i, com no, donar-la enhorabona a totes les persones premiades i felicitar-los pel seu treball. Felicitar-vos també a vosaltres perquè és una tasca la que esteu fent meravellosa. Fer servir el llenguatge audiovisual avui en dia és fonamental. Estem veient, també, durant aquesta tancada, no?, la quantitat de produccions audiovisuals i, per tant, la importància que té ixe fet. I donar-les gràcies a vosaltres, però donar-les gràcies també a totes les persones que han participat, professors, famílies, m'ha agradat moltíssim, m'ha agradat moltíssim quan heu contactat amb les persones premiades que agraïen la participació de la família, no? Eix element tan important en tots els treballs, però de manera molt especial en aquests dies. I m'ha agradat moltíssim, també, el fet que contínuament es parlava de treball en equip, donar-les gràcies als companys, i això ho hem fet entre tots, no? És una cosa molta del cinema, el que tots som necessaris, el que... allò que eix al final de totes les pel·lícules i que eix fins l'apuntador que es diu, no? És una manera de reconèixer la importància que tenim totes i tots en aquesta tasca. I vull donar-vos, també, de manera molt especial a la missa, les gràcies per haver-nos permès ficar aquest focus violeta en aquesta edició i espero que en futures edicions. I, si em permets, sí que m'agradaria compartir què és el Consell Escolar de la Comunitat Valenciana, perquè de vegades no es coneix massa bé, no? I voldria aprofitar-lo. Som el màxim òrgan de consulta que representa la comunitat educativa. Per tant, ahí tenim representades les famílies, l'alumnat, el professorat, l'administració, fins i tot l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, la Conselleria de Salut, etcètera, etcètera. I el que fem és recomanar coses que pensem que poden col·laborar a millorar el sistema educatiu i, per tant, l'èxit no únicament acadèmic, sinó també personal, de tot i cadascun dels nostres alumnes. I bé, vegem que n'hi havia una pandèmia, ara que està tan de moda aquesta paraula, no?, que és la pandèmia de la violència contra i sobre les dones. Aleshores, decidirem crear una comissió de coeducació per tal de col·laborar d'alguna manera i de fer recomanacions. Va sortir la idea de col·laborar amb la missa per a detectar masclismes quotidians. Els masclismes quotidians són la base de la violència contra les dones, no? Comencem a construir aquest castell, doncs, quan triem una joguina, quan decidim el color que anem a pintar l'habitació del xiquet o xiqueta que està per vindre, o quan regalem un conte, que el conte que triem està condicionant molt el missatge que estem enviant. I, per tant, diguem si els xiquets i xiquetes, els autèntics protagonistes de les nostres vides, des de totes les nostres pel·lícules i de les nostres escoles ens ajudin a detectar aquests masclismes, serà meravellós perquè estarem veient el món a través d'aixòs ulls, no? I, bé, gràcies a vosaltres, ho hem vist, tenim unes pel·lícules meravelloses. Avui veurem algunes del públic i a l'octubre, espero que haurà passat aquesta pandèmia del virus, espero que la pandèmia del masclisme estigui un poquet mimbada, espero trobar-te per així, per València, i fer-te una abraçada ben gran, i que totes i tots podam continuar gaudint d'aquest projecte tan meravellós que és la missa. Enhorabona a tots i moltes, moltes gràcies. Moltes gràcies i desitjant poder celebrar l'octubre i veure'ns i que dones tu, com correspon els Premis RQRQR, que avui els donaré jo per qüestions de tècnica, però també a l'octubre puc fer-ho tu. Un fort abraç, moltes gràcies. M'agradarà moltíssim, ahir estarem. Moltes gràcies, adéu-n bé. A vosaltres, abraçada. Bé, doncs seguim amb els Premis RQRQR i anem a començar per l'educació primària i contactaré amb Josep, que és de El Treball No Soc Calladeta i la resta de Premis són de... Premi Exècid per a Caminar amb mi de l'alumnat de tercer de primària del Seït Serreria, València. I finalista per a... I tu què vols ser? Alumnat de cinquè, sisè de primària, del Seït, doctor Vicente Trenco de Moncada. A veure si Josep, entra en directe, estem esperant-lo, no sé si serà la conexió o si té problemes, conectando... Josep? Hola, em sentiu? Endavant, escoltem. Molt bé, primer que res, és un plaer estar aquí i gràcies a la missa per tot el treball que feu en el món audiovisual i més en els temps que corren, no? Perquè en aquesta situació encara és més difícil portar-nos endavant i primer que res agrair-vos això. Després, sóc tutor de cinquè d'Escola de Vina i primer que res vull agrair a les famílies i a l'escola perquè sempre estan disposades i ajudar-les en tot el que passa falta per l'educació i per els seus fills. Este projecte va sorgir perquè a la classe moltes vegades es posen música per treballar perquè sempre ajuda, no? La música és molt important i més, ara ens hem adonat molt en aquesta situació de confinament l'important que és la música, l'audiovisual, l'entreteniment, la cultura i res, treballant, ens vam adonar que a l'existència de reproducció de Spotify, sobretot, escoltavem cançons d'indole masclista, sexista i vam fer un kick-up, vam parar i vam començar a analitzar lletres i a partir d'ací ens vam adonar que la música no tota enviaves missatges que calen. Ja sabem que la música forma part de la personalitat d'una persona. Aleshores, ens posarem a fer un projecte, primer analitzarem lletres i videoclips actuals i després decidirem, van dir per què no fem la nostra cançó i el nostre propi videoclip i li donem la volta a tot això. I així va ser i va sorgir el projecte No soc calladeta que ha tingut moltíssimes reproduccions i estem molt contents perquè aquest missatge és un regal per a la societat i per lluitar per a la igualtat. Justament avui és el dia de la EGTV-fòbia i en honor a tot això va dedicat per a la igualtat en el nostre planeta. I per últim m'agradaria llegir unes paraules de la directora de l'escola que no pot assistir en directe i m'ha passat un test d'acord? Diu A l'escola hem d'oferir activitats d'aprenentatge que connecten amb els alumnes que els facin pensar reflexionar generar pensament crític de bar. El mestre ha de guiar el fil, el camí pel qual els infants o els adolescents teixiran aquest aprenentatge. Hem de saber aprofitar el moment. El motor pot ser l'experiència d'un altre un concepte, una història, una paraula o la música com és el cas. Darrere de tot plegat sempre hi ha els valors que les persones posem en joc i n'hi ha molts amb els quals hem de ser crítics i crítics. Fins i tot erradicar-los. En este cas és la desigualtat entre homes i dones existent encara i el projecte va de l'escola 5è d'Escola de 20 l'adult endavant precisament en aquestes condicions. L'aula, l'espai d'aprenentatge i de convivència els ha permès de parlar, reflexionar, prendre acords i construir un projecte de color. L'escola també en confinament té un paper cap dalt per reivindicar i un món més just i igualitari. Moltes gràcies i com dia encarna amb vosaltres amb la resta de la missa farem per limbar aquests micromascolismes i qüestions de desigualtat. Un abraç molt gran de veres, que vagi molt bé. Gràcies per saludar als alumnes que ens van posar el nom de Gabinators i una abraçada per a tots els Gabinators que es desitja veurem molt prontes. Molt bé, un abraç, moltes gràcies per l'explicació. Gràcies. Bé, doncs, seguim amb el següent premi, R que R que R que R, ahí estarem per combater les igualdats. I ara va passar al premi de secundària que, bueno, creo que nos vamos a Madrid, ara veremos Dani con el premio que no te arranquen y el resto de premios son... Premio Accesit para Rap Yo soy feminista del alumnado de segundo y cuarto de la ESO del IES Rafal y el finalista es para Defenem la igualtat de gènere alumnado de tercer de ESO del IES y FARC Cal. Dani, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Confírmame, ¿es Madrid? No, no, es Gandía, Valencia. Ah, Gandía, Valencia. Sí, 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 perdona. Escolapias, Escolapias, Gandía. Perdona, perdona. Valencia o castellà. Yo castellà, pero no te preocupes que puedes hablar en Valencia y yo te parle castellà. No, hablamos en castellano. Bueno, pues cuéntanos un trabajo. Felicidades. Pues muy bien, lo primero de todo agradeceros a vosotros la tarea que hacéis de impulsar un poco el cine en las aulas que es importantísimo, una educación diferente. Dar las gracias también a todos los que han votado este cortometraje y el accessit que hemos tenido también en bachillerato con el corto complejos y, bueno, ahora sí que quería pasar a darle enhorabuena a mi alumnado en general y en particular a mis seis chicas de cuarto de la ESO, a Claudia Landete, a Eva Spi, a María Martínez, a Alba Martí, a Carla Linares y a Rosa Valcárcel por el trabajo que han hecho que ha sido maravilloso. Quiero también dar las gracias al cole porque fomenta este tipo de actividades de cine y nos deja tomar el colegio como si fuese un gran espectáculo y, bueno, creo que estos cortos de la sección de RQRR son importantísimos. Hay que fomentar la igualdad en todos los aspectos y, bueno, pues nada, daros las gracias otra vez y, bueno, pues saludar también a la familia, evidentemente, a mi mujer y a mi hijo Nico, a mi grupete. Como estamos aquí confinados, no puedo saludar a la gente, no puedo abrazar y es algo que necesitamos todos y, evidentemente, pues saludar a todo alumnado y compañeros del colegio que ya tenemos ganas de poder vernos y poder participar otra vez en vuestro maravilloso festival. Muchas gracias, Dani, muchas felicidades y espero que parte de la familia de la MICE que sigáis en menos trabajos. Como decías, que ese colegio se convierta en un plato de cine y todo sea por transmitir educación. Es una maravilla. Que en octubre vayáis a ver las pelis que hemos seleccionado y que sigáis participando. Un fuerte abrazo. Muy bien, se lo dejamos ahí a la directora para que nos prepare el viaje y poder ir en octubre a ver las pelis. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Nos vemos. Hasta luego. Bueno, pues seguimos con el último premio RQRQR y en este caso es el premio de bachillerato que lo ha ganado el trabajo de Nora y contactaré ahora con Trinidad del IES Camigo Manchón. El resto, los otros premios son... Premio Accesit para Complejo del alumnado de primero de bachillerato de la Fundación Escolapias Escolapias de Gambia y el finalista es para Estius de Vidre alumnado de primer y segundo de bachillerato del IES Fondo de San Lluís Valencia. Tengo problemitas para invitar a ver si puedo... Disculpad estos parones. Vale. Lo siento estos parones parte del espectáculo aquí los tenemos vamos a conectar gracias por la paciencia estáis conectados un montón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Goro. Buenas tardes. Adelante, tienes tu tiempo. Bueno, pues yo solo tengo palabras de agradecimiento agradecer a la MICE, a la asociación Jordi Jordi el Musol también al Consejo de Educación de la Comunidad Valenciana y al público al público que nos ha votado porque han ganado el premio nuestros nuestros alumnos y alumnas y si puedo me gustaría de verdad decir el nombre de los que han participado porque es que creo que se lo merecen porque ha sido un grupo un grupo genial ha trabajado estupendamente a lo largo de la ESO del bachillerato y nos vamos a echar muchísimo de menos porque tenían tantas ganas de hacer cosas de hacer películas cortos de todo tipo y cuando se propuso este corto era como un book trailer para lo que es el racó de lectura y el tema sobre la violencia de género pues les pareció súper interesante y vamos en un momento plasmaron la idea y lo hicieron es que lo hacían todo ellos solos que menos que nombrarlos los tengo que nombrar los nombro Paula Latcon Jung Burgada Arturo Soriano Enrique Alfonso a ver Celia David Aitana Asensio y principalmente Paula Sánchez que es la que organizaba dirigía todo el cotarro vamos por decirlo de esa manera y editaba y la verdad es que el grupo lo formaban mucho más muchos más compañeros pero en ese corto solo salieron ellos pero vamos era un grupo de verdad estupendo y me gustaría darles la enhorabuena a todos a todos de verdad que a todos pues muchas felicidades de nuestra parte y esperamos veros en octubre en los pases de los cortos y en próximas ediciones con más trabajos un fuerte abrazo darles recuerdos gracias gracias a vos hasta luego gracias hasta luego bueno pues ahora seguimos con con la MICE que es un espacio educativo como hemos dicho por la tarde y la hacemos accesible como eso he comentado la asociación de implante coclear de la Comunidad Valencia en España está asistiendo a la gala y en ese sentido tenemos una MICE accesible vamos a repartir esos premios y vamos a empezar por la educación infantil con el trabajo del vestir y vamos a conectar con Pequeta y la resta de premios son para premios accesible para el viaje de Sagu de la alumna de 5 años infantil del CEIP Victoria Joaquim Rodrigo de Según y finalista para Pepe Pepe Cacotas alumnat de 4 años infantil del CEIP El Garbí Leliana Hola ¿Cómo estamos? Bueno ¿Te has enganyado? Yo soy la de primaria El vestir de un vestir El vestir Ah, vale es que tengo es educación infantil y primaria perdona Sí pero es accesible a Valencia educación infantil y primaria pero el vestir es el tuyo Sí, yo soy la de primaria sí Vale, vale entonces es el trabajo ahí sí, endavant Bueno pues diros que como haureu visto els que heu visualitzat el nostre curt l'hem subtitulat per tal de atendre a la diversitat i a la inclusió fent-te així que pogués arribar a més públic sobretot aquells amb dificultats d'oïda i dir també que els xiquets estan molt contents d'haver participat per primera vegada en la MICE que ha estat una experiència molt enriquidora i superdivertida ho hem passat superbé assajant i gravant en ells Semblava difícil al principi fer un curtmetrat però el convoy i la il·lusió dels xiquets les famílies i dels mestres ho va fer possible i després em faltaria donar-li els agraïments volia agrair al meu company Salva que és un convoyante que és un dels protagonistes del curt el que fa de iaio gràcies al meu company Àlex germà meu que sempre que li demanem alguna cosa m'ho fa i va ser el que ens va muntar el vídeo i és que ens va ajudar a acabar de fer tot això gràcies a tots els companys del col·le que ens han ajudat a poder organitzar els assajos i els xiquets i totes les gravacions per a fer-ho possible gràcies a tots els xiquets i els xiquets de segon de primària els meus xiquets que ho han passat pipa i a les seues famílies perquè els han buscat les disfresses els han assajat a casa perquè tot iixi irà superbé i bueno i gràcies a la MICE per supost per fer també això possible moltes gràcies a tots doncs l'enhorabona per un treball tan bonic i per compartir educació alegria il·lusió i l'enhorabona que vagi molt bé moltes gràcies moltes gràcies doncs seguim ara anem a passar a la MICE accessible valencià en secundària però ja hem parlat abans amb el professor i el treball guanyador que no contactarem és Lolo i Lini i la resta de premiats en l'accessible valencià secundària són premi accessi per a un dia qualsevol alumnat de segon de batxillerat de l'ISBR i finalista per a l'egoïsme de l'alumnat de quart d'esso de l'ISL la seña paiporta un aplaudiment un aplaudiment a este treball i ve seguim endavant amb la MICE accessible de España la nacional la que es pas el trabajo de educación infantil ganadores mi primer día y ahora contactaré con Paco y el resto de trabajos ganadores son premio accessi per a elmer alumnado de dos años de infantil del TEC Tralara Ontinient Valencia y el premio finalista es para mi signo es alumnado de cinco años de infantil y primaria Puente de Domingo Flores Domingo Flores Teor Vuelve Vuelve Bien Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Nada aquí Esperante Don Sendal Don Sendal Vale Pues nada simplemente quiero agradecer a todas las familias que participaron que tienen el consentimiento para hacer el corto a los niños que hicieron posible que hiciéramos esta historia a este cuento sobre la adaptación y la inclusión en infantil a las profesoras a Rocío a Noelia al director Pablo Rodenas que fue padre de un alumno de una alumna de la escuela que dirigió el cortometraje y a la gente en general que se implica para todo ese tipo de ideas que sin su aportación y sin su imaginación serían a veces muy difíciles así que nada muchísimas gracias por el premio que bueno y nada seguiremos participando en próximas ediciones para siempre para transmitir un mensaje y seguir aportando algo en el campo educativo pues un saludo muy grande a todos así que bueno pues seguiremos todos entonces bueno bueno una fuerte adiós muchísimas gracias chao bueno pues con los premios de la misa accesible a nivel nacional y pasamos a secundaria que el ganador ha sido que es el arte ahora contactaré con Pilar y el resto de ganadores son premio accesible gracias profe alumnado de tercero de la ESO del Santa Catalina Laburé Pamplona Navarra y el premio finalista caminando hacia la igualdad del alumnado de tercero de ESO también del Santa Catalina Laburé de Pamplona hola Pilar estamos aquí hola a ver espera un momento hola hola ¿qué tal? ¿cómo estás? hola muy bien muy contenta de estar aquí sí bueno pues yo pues quería agradecer este premio a MICE a tener esta oportunidad que además nos hace especial ilusión ganar en la categoría de accesible ¿no? porque creemos que le le otorga un plus a nuestro trabajo bueno el vídeo que ha ganado en concreto ya lo realizamos hace dos cursos fue en el 2017 y 18 en una asignatura optativa del cuarto de la ESO que es cultura y creación artística ¿no? es una asignatura muy especial porque acercamos al alumnado al arte pues que lo conozca de una forma diferente ¿no? aportándole herramientas y modos de expresión pues para contar historias y emociones pues de ¿no? pues eso haciendo sus propias creaciones plásticas audiovisuales entonces bueno el grupo en concreto de hace dos años pues fue un grupo muy entrañable que trabajó muy bien entonces este premio pues nos hace mucha ilusión seguimos en contacto con ellos y bueno pues agradecer porque además nos ha permitido pues eso ponernos en contacto de nuevo y bueno muy contentos gracias que bien enhorabuena muchas gracias que bien enhorabuena muchas gracias por estos trabajos esperando por estos trabajos uy se me corta no sé si se me oye bien un fuerte abrazo un fuerte abrazo que muchas gracias muchas gracias muchas gracias adiós adiós bueno so now we are going to international mice i'm talking i'm talking with nico he has a special work socivio so now we are connecting if it's possible a nico okay ah sorry sorry the other prizes awards are for paco the website de paula valenzuela argentina hello from greece my dark sky de escuela hello hello nico how are you from greece how do you do hello muchas gracias hello from greece greece thank you for the honor to have the audience award in this category we are very glad for this and me and my students and i hope you are all well because it is difficult times for all of us and i hope someday we'll be in valencia and meet you we're very honored because we we have this message to promote everywhere the message for peace for love about every human and our short film so serious about a huge problem everyone faces today in europe a refugee problem and we hope that every human will be loved and cared no matter where it comes from thank you for everything and organization and great festival and i hope i'll see you and meet you in valencia amazing words and only one question how are you in greece all is well it will be for we are fortunate to say that we have a very little number of victims through coronavirus and schools cafeterias and everything closed very quickly so it is let's say good but our lives you know it's not in normality anymore and for the future is i believe we will be the same hope everyone is healthy and nice ok so stay safe and the best wishes for you ok thank you a lot thank you a lot goodbye big hit bye ahora volvemos al castellano para pasar a la misa internacional la categoría de secundaria y vamos a hablar con claudia ruiz y su trabajo chic y el resto de premios en secundaria son premio accesible para not everything is what it seems de paula valenzuela argentina y el finalista para joy and pride de ori petel israel bueno estamos contactando con claudia a ver si tenemos suerte y conecta estamos esperando a la conexión ya estamos llegando casi al final mientras me enrollo un poquito nos faltan los más participativos y luego un premio honorífico que nos quedan tres premios y vamos a cumplir también horarios a ver si podemos conectar con argentina andamos lejos hola hola ¿cómo estás? no sé por qué no se conecta la cámara qué pena yo sí que te oigo a ver si me chivan si se te oye antes es que no se oía ¿quieres que vuelva? a ver me desconecto e intento de nuevo vale vale desconectamos a ver conecta la cámara porfa bueno hemos tenido un fallito a ver si si lo lo solucionamos gracias a toda la gente que estáis viendo la gala una gala ligera amena divertida en la que hemos pasado bien a ver si podemos contactar ahora con Claudia o Claudia es que se te oye pero a lo mejor es es por porque tienes la cámara sin permiso en la aplicación no lo sé teóricamente no no ¿quieres que hagamos una cosa? ¿sigo dando permiso de un intento luego? Claudia ¡ah! 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 no voy a pasar sin ver a la gran mujer ¿cómo les va? muy bien adelante la audiencia es toda tuya bueno bueno no una cosa cortita simplemente agradecer en nombre de los chicos la invitación que nos hicieron abuelas de Plaza de Mayo a hacer este trabajo que para todos los chicos y para mí fue muy movilizante y que es muy importante para nosotros el trabajo que viene haciendo abuelas de Plaza de Mayo en sostener la identidad como un derecho de la infancia después agradecer también a la educación pública que permite estos espacios de construcción de aprendizaje y de expresión de los chicos y bueno los chicos que están súper súper felices están todos ahí conectados escribiendo cosas que están súper felices por este premio y a la MICE porque este construye este espacio este espacio que nos permite tanto a los docentes a los realizadores como a los chicos poder mostrar y ver todas las maneras que tenemos de hacer poesía hacer discursos hacer arte quiero nombrarlos porque si no los nombro a los chicos me van a matar no puedo volver a la escuela los ganadores son Camila Gauna Azul Flores Liguel Bravo Márquez Jerónimo Gull Facundo Rodríguez y Lola Castaño Suárez bueno nada más que bonito igual estamos muy estamos muy cerca nosotros también estamos ahí los chicos quieren ir para allá así que bueno veremos qué es lo que pasa con este mundo que bonito pues gracias como siempre un fuerte abrazo viva Argentina un abrazo enorme y muchas muchas gracias por haber premiado y por haber difundido este corto que está llegando a un montón de lugares como dicen los chicos ojalá llegue a quien tiene que llegar y se encuentren los hermanos qué bueno se los queman un fuerte abrazo hasta luego un abrazo gracias un abrazo grande hasta luego seguro bueno pues ya estamos llegando al final nos faltan los colegios más participativos y volvemos a Catarroja en este caso al colegio San Antonio 1 a ver si están conectados está Javier por ahí conectado y el premio Accessit es para y es Rafael de Rafael muy bien a ver esperando conectando hola qué tal hola ay espera espera perdón Miguel Ángela que me he equivocado que es el me equivoco perdón 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 es el 2 me lío con los con los números lo siento lo siento Javier de San Antonio 2 a ver si conectamos hola ahora sí hola qué tal perdona que me me quedé con los números bueno muchas gracias pues yo volía agrair especialmente primero a los alumnos que los tiran muy de menos y malauradamente por esta situación no podemos estar en ellos porque un cole no tiene sentido sin los alumnos y estamos trabajando mucho en las pantallas pero la calor que donen y el estar en ellos eso se tira muy de menos agrair también a las familias sin las familias no hubiera sido posible en el nuestro cole las familias son muy participativas en todo tipo de proyectos preparando cosas que demanen etc y ellos ellos mismos nos demandan y qué hace en todo todo los vídeos son una forma de acostar de abrir una finestra para que siguen más participativos y acostarlo a la nuestra realidad y y en último lloc gracias a vosotros especialmente a tú especialmente a tú y a la MICE a tú como representante en nombre del festival porque me parece una iniciativa maravillosa no solamente para que sirva de finestra para todos sino para ver los extraordinarios trabajos que están haciendo muchos centros trabajando a colza a colza día a día y haciendo unas producciones extraordinarias muchísimas gracias muchas gracias Javier y también el año que viene el 2021 recuperemos la MICE Catarrotxa que va a empezar a hacer temas de COVID y ahora si puedo ser protagonistas en el Sisionage participan y como un Fetenguay más participativos seguro que sí muy bien perfecto muchas gracias un abrazo a ver gracias bueno y estamos ya llegando al final de la gala en este segundo tramo sí que nos hemos pasado unos tres minutitos pero bueno súper bien hemos podido hacer las conexiones quiero transmitir mi alegría por tanto agradecimiento por tanto trabajo por tanta gente que ha participado que ha tenido interés en que se salga adelante y como os decía la MICE no se iba a quedar quieta se iba a posicionar en favor de la educación de los colegios de los profes de los alumnos y hemos hecho este espacio para vosotros bueno y ahora queríamos dar un premio honorífico y que nos cuenten ah perdón el premio de participación estatal no lo podemos dar porque no me han comunicado un alumno para contactar entonces el profesor no tenía Instagram y no me ha enviado ningún alumno así que MICE estatal no lo podemos dar pero sí que podemos decir que los premios primero y segundo son para IES Pedro de Luna de Zaragoza y el finalista IES Isabel la Católica de Madrid bueno pues un aplauso para vosotros muchas gracias por participar que es fundamental para la MICE y ahora sí pasamos al premio honorífico y vamos a contactar con el centro San Antonio 1 y que nos cuente por qué han ganado ese premio y qué cosas tienen entre manos y hablaré con Miguel Ángel así que adelante Miguel Ángel vamos a cerrar ya la gala con esta conexión una tarde una horita y veinte la verdad es que una gala ligera de normal son tres horas así que nada espero que hayáis podido disfrutar Miguel Ángel hola ¿qué tal? ahora sí ¿me oyes? perfectamente vais a cerrar la gala así que cuéntanos ese premio honorífico ¿qué lleváis entre manos? ¿qué hacéis? que son muchas cosas en primer lugar Boro como bien es habitual para mí es una satisfacción oír a docentes de toda España de nuestra comunidad y de diferentes partes del mundo y eso lo hacéis vosotros posible con este festival tan maravilloso decíos que para nosotros es un placer recibir este premio honorífico porque bien sabes que el recorrido audiovisual que tiene nuestro centro es de muchos años realizamos muchísimo la inclusión de la STAC en las convenciones curriculares en los proyectos de centro y bueno decirte que sobre todo por el alumnado esta mañana cuando estábamos editando el vídeo homenaje a toda la comunidad educativa que bueno pues que forma parte dentro de estas de estos proyectos audiovisuales bueno pues han saltado de alegría están súper contentos saben evidentemente del esfuerzo del sacrificio que es transmitir con imágenes porque saben que no se puede hacer nada sin guión el guión es fundamental y en eso vamos bueno felicitar a todos los coles a todos los centros el coro porque es que cada día esto es más genial es es muy gratificante decíos que desgraciadamente como a muchos centros el COVID bueno pues nos ha pillado en medio de un proyecto maravilloso es un largo largometraje que estamos haciendo y queríamos agradecer desde aquí al Ayuntamiento de Catarroja su apoyo su apoyo porque han creído en este proyecto y a toda la población de Catarroja que están muchos sumergidos ya no solo en papeles en figuraciones y están participando con nosotros nuestro cole es muy humilde pero somos dentro de ese envoltorio humilde hay mucha gente emprendedora mucha gente con muchas canales cosas yo como soy el último boro no sé si me voy pasando tranquilo como ya ha funcionado todo estoy tranquilo quiero decirte que quiero agradecer hacerlo un largo no es un corto como todo el mundo sabe y todos los especialistas que se dedican al mundo audiovisual y sobre toda la inclusión de las TAC tenemos detrás un equipo técnico que son los propios maestros y los propios alumnos de diferentes etapas que se han ido formando a propósito para este proyecto que a la película le faltan escenas todavía por rodar y que estamos ahí negociando con el ayuntamiento con las fases de desescalada para poder seguir rodando pero hay tanta ilusión y tenemos tantas ganas de poder proyectar esto que han hecho los alumnos y las alumnas de toda Catarroja porque en definitiva es para ellos que bueno esperemos que en octubre en la gala que por cierto tenemos ahí una actuación musical homenaje a ciertos musicales que han hecho historia explica explica bueno pues nada simplemente voy a dar no voy a hacer spoiler voy a dar simplemente un pequeño apunte sí desde hace muchos años el teatro viene siendo una parte muy importante de la inclusión de esas áreas en nuestro público entonces se formó la compañía Imagin esa compañía Imagin la integran niños que van pasando de segundo tercero cuarto quinto y sexto y hacemos un montón de obras de teatro la última que hicimos fue los miserables o sea que por ahí va no voy a decir nada más por ahí va y por último cuando nos vean rodando con con los alumnos y alumnas por las calles de Catarroja quiero que piensen que este proyecto es tan abierto que el guión aún sigue bueno pues flexible abierto para que ellos si quieren puedan participar que vean el mundo del cine desde esa perspectiva porque debemos abrir muchísimas puertas a que este aprendizaje sea así abierto flexible orientador y como han dicho todos los docentes de muchas partes qué bonito es trámite que bonito yo también quiero agradecer al ayuntamiento de Catarroja que acogió la gala de la misa 2020 que se ha parado por el tema del COVID y parece que tenemos que ir a abrir a otro sitio pero en 2021 sí que me dijeron que la acogerían de nuevo y espero que los coles del pueblo seáis protagonistas y felicidades por este premio noelífico pero más aún por todo el trabajo que hacéis un fuerte abrazo y enhorabuena y seguida así nos vemos un abrazo un abrazo hasta luego adiós adiós bueno pues hemos llegado al final de la gala casi que estoy triste y todo se ha pasado volando la tecnología se ha portado muy decentemente se ha portado bastante bien los propios han podido conectar y ha sido fenomenal yo agradecer a mi compañera Laura que ha estado aquí con llevándome cositas que se me pasaban y diciendo otros ganadores actés y finalistas y sí que quiero cerrar agradeciendo a la gente que ha estado detrás de esto a la asociación Jordi El Musol a la Chinatad Valenciana a la Diputación Valencia a la ESAT y al michado oficial de la MICE que es a punto un fuerte abrazo gigante a ese actor personaje entrañable mi Willy de la cubierta de la teatre que la ha hecho fenomenal y las hemos reído un montón y luego a la madrina de la gala que ha sido un honor la conocí en alemán en Slingel y desde que se lo dije le pareció fenomenal ser madrina de esta gala histórica a Casandra así que Casandra hasta México que llegue este abrazo y beso gigante para ti millones de gracias y luego a Encarna Cuenca por darnos ese apoyo y por el proyecto RQRQR que compartimos esto es todo es una gala de premios insisto histórica nos hemos atrevido ha salido fenomenal y esto es un altavoz para que el mundo sepa que el trabajo en Valencia es espectacular y el trabajo audiovisual en el mundo también la MICE quiere ser ese altavoz esos trabajos así está haciéndolo creo que llevamos una semana de proyectos espectacular y nada ahora descansaremos y en octubre si el COVID nos deja haremos un festival brutal así que un fuerte abrazo besos miseros miseras millones de gracias y hasta la próxima nos despedimos gracias hasta luego gracias Gracias.